Desde que era pequeño, todo lo mío lo he hociado Todo lo que tengo en lo mío lo he trabajado Sigo siendo el mismo, con nadie yo he cambiado Con nadie yo he cambiado Desde que coroné, al final toda la vuelta la busqué Los panitos falsos fue que los solté Y ahora todo el mundo sabe, di que qué es lo que es Di que qué es lo que es, desde que coroné Al final toda la vuelta la busqué El panito falso fue que los solté Y ahora todo el mundo sabe, di que qué es lo que es Di que qué es lo que es, ustedes dicen que cambié Desde que soy el mismo, me caí y me levanté Esto es flow de calle y en la calle me crié Todos son un copines y no saben cómo es Muchos que tiran la mala, nos vamos a bajarla Estamos en extractivo, cabrón, en la calle jala Nunca te confíes, por la espalda te apuñalan Y esos traccioneros se merecen par de bala Y yo sigo bendecido, coronando par de vueltas por los míos No le bajo aunque me encuentre jodido En la calle par de trechón y aprendido Nunca confundido Desde que coroné, al final toda la vuelta la busqué Los panitos falsos fue que los solté Y ahora todo el mundo sabe, di que qué es lo que Di que qué es lo que Desde que coroné, al final toda la vuelta la busqué Los panitos falsos fue que los solté Y ahora todo el mundo sabe, di que qué es lo que Di que qué es lo que Siempre hay camino fino en la calle Valentino Frío con los ganteras, los modos al pachino De marcas son las prendas y yo siempre las combino Explotando las mubias, haciendo bulla a los vecinos Aquí todo el mundo sabe que pa' cantar que nacimos En la calle nos respetan, saben to' lo que vivimos Aquí no tiren puyas, hablen de frente a blandinos Enfrenten los problemas, pa' morir es que nacimos Y es que sigo matando la pista porque el tema no le he pegado El hecho de estar con vida es que yo estoy coronado Al final del día todos ustedes se han mirado Yo estoy en la mía, no miren para estos lados Te has sido un sufrimiento, te soy real cabrón Nunca te miento, me he golpeado y he dormido en el cemento Si soy frío lo lamento, criado neguero, negro sentimiento Soy feliz pero no soy lo que aparento Muchas veces pensativo, en modo avión de la hierba adictivo En la esquina de la ley un subversivo Gracias a Dios sigo vivo, una oración antes de levantarme Para el que me acecha no pueda encontrarme ni atacarme Tengo que buscarme el efectivo por mis hijos Mi fe siempre en el barbudo, no creo en los crucifivos Aunque mucho yo he pasado, no pienso bajarle Me introduzco en la cabina y empiezo a meterle Versos son como escopeta, te destruyen la careta Yo soy de un caramelo, mi flor le cierra la jeta Estamos coronados, voy a comprarme una escopeta Estoy puesto pa' lo mío de escabrón, no hay que se veta Desde que coroné Al final toda la vuelta la busqué Los panitas falsos fue que lo solté Y ahora todo el mundo sabe Dije que lo que, dije que lo que Desde que coroné Al final toda la vuelta la busqué Los panitas falsos fue que lo solté Y ahora todo el mundo sabe Dije que lo que, dije que lo que Dicen que yo coroné Sin saber que lo mío no ha sido fácil Yo me lo he buscado difícil Nada me ha salido gratis Sé que la alerta siempre va primero Código de calle pa' lo verdadero Ustedes son fe y se viran por dinero Pero Pepín, ¿cómo lo hace? Estos cabrones están dolidos Porque me busquen los míos Toca y aún no hacemos ruido Ustedes no salen conmigo Porque hablan mucha mierda Tanta mierda que han comido Por más que quieran yo no voy a parar Se lo hacemos entonado Y que somos los más duros en esta pendeja Tapping Music y toda la gente de él Pepín Music El que canta y produce Dímelo J, J, Laia La gente fina siempre Todos hijos de puta quieren montar las estales Nunca van a poder Tienen que organizar, hijos de puta Y no choquen con el mureo de concreto Que las cosas son muy diferentes J, Laia Dime Laia Dito el Lirical Dito la gente del barrio Indica, Luba McKean Pepín Music Capín Music La vuelta Desde que coroné, nene Ey Desde que coroné, nene Y yo estoy coronado porque al final del día yo estoy con vida Ey Suena Dime Lionel Ya paga esa mierda, paga esa mierda que Debeстроada y, mejor lo me callo J, 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 J J, J, J Quiero lo que estoy me estoy es curando ¿eh? Mmm Hablamos al Marte Díaz, Ló være ¡Gracias!